Si quieres nos tomamos Si quieres nos tomamos unos tragos Y hablamos frente a frente de lo nuestro Matamos uno a uno cada cabo Tratemos que no quede ni uno suelto Y así poder dar por terminada La historia de este amor que nació muerto No vamos a llorar ni arrepentirnos Tampoco intentemos regresar Hicimos lo imposible por herirnos Y nos hicimos tanto, tanto mal Quedemos esta noche como amigos Nos vamos a beber nuestro final Quedemos esta noche como amigos Nos vamos a beber nuestro final Y si entre trago y trago Nos vuelve la nostalgia Ayúdame por Dios A sacar fortaleza Ayúdame a tener Alzada la cabeza Y si me ves llorando No vayas a pensar Que lloro de tristeza Me duele Me duele No lo niego Pero no te imagines Que con el llanto quiero Que regreses conmigo Señor, cuanto quisiera Huir de su camino Porque perdí la fe De ser feliz un día Si continúo contigo Si lo he hecho Que bebamos mil botellas Renacen las esquirlas del ayer Pensemos que esto es pura borrachera Si hacemos lo que no se debe hacer Quememos con licor la última pena Sellemos esta historia de una vez Y si entre trago y trago Y si entre trago y trago Nos vuelve la nostalgia Ayúdame por Dios A sacar fortaleza Ayúdame a tener Ayúdame a tener Alzada la cabeza Y si me ves llorando No vayas a pensar Que lloro de tristeza Me duele Me duele No lo niego Pero no te imagines Que con el llanto quiero Que regreses conmigo Señor, cuanto quisiera Huir de su camino Porque perdí la fe De ser feliz un día Si continúo contigo Si quieres Nos tomamos Unos tragos 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 Unos tragos